¡Suscríbete! ...del juego, pero bueno, todavía es pronto para tal afirmación. Bueno, el caso es que ya tenemos abierto el acceso al cine, eso está claro. Así que vamos para allá. Uy, esto ha cambiado, ahora está... no sé, como más real, ¿no? Bueno, vamos a continuar. A ver, recargamos armas, de momento no, por ahí. Nada. Aquí un pequeño rodeo evitando a eso, porque el otro día fuera de cámara me acerqué y te pega una especie de golpe que te tira al suelo. Así que nada, cuando evitamos nos dejamos los derechos. Vale, efectivamente el acceso al cine está despejado. Bueno, aquí pone el gran teatro, pero es un cine. Bueno, esto debería ser las taquillas, ¿no? Vale. Solo hay una puerta, así que... por aquí. Tiene que estar aquí en alguna parte. Eso digo yo. Estreno. ¿Te atreves a destruir mi obra? ¿Esperabas doblegarme ante tu voluntad? Igual que ellos, que pensaban poder moldearme y convertirme en lo que no soy. Lo que crearon aquí es maravilloso. ¡Lo desperdiciaron! Porque no tenían imaginación. ¡Porque no son artistas! Quieren controlarme, manipularme. Tú quieres detenerme. Pero habéis fracasado. Porque con el poder del núcleo, puedo crear mi arte para siempre. Que he visto la máquina. Vaya, está cerrado. ¿Y no me deja saltar por encima de esto? Es que no lo sé. No entiendo por qué. No, no me deja pasar. Ahí hay una máquina de esas. Vale. Bueno, vamos a seguir mirando. A ver. Nada por ahí. Las taquillas. Un montón de cuadros. Yo creo que hay que subir por la escalera. No tiene pinta que haya otro destino. Así que vengas para arriba. Hay otro piso ahí. Vale. Vamos a mirar primero aquí. Jeringuilla. ¿Cuántas llevo? Cuatro. Venga, échate una. Si no sale alguna. Aquí se oye una música. Es aquí. ¿Qué le está haciendo a esta gente? La persecución ha sido divertida, pero hasta los mejores entretenimientos deben terminar. La niña. ¿Dónde está? Felicidades. Has llegado lejos. Si la perseverancia fuera un arte, serías un maestro. Quizás no Miguel Ángel, pero al menos un maestro. ¡Ya basta de chorradas! ¿Dónde está? Está a salvo conmigo. Me la llevé porque él lo ordenó. Pero cuando comprendí el alcance de sus poderes, ¿cómo se la iba a entregar? Lo que hago es más importante que la mera ganancia personal. Él nunca podría comprenderlo. ¿Él? ¿Quién es él? Eso no importa. No durará mucho más. Mi obra, sin embargo, continuará. Picasso obtuvo su período azul. Yo entro en mi período carmesí. ¡Mierda! ¡No! ¡No! Contempla mi última creación. ¡No! 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 Hermoso. Un buque de carne y sangre. ¡Loco cabrón! ¡No! ¿Cómo llegaré a superar esto? Encontraré cómo su miedo siempre inspira. No hay nada como la corrupción de la inocencia para encender el fuego creativo. No puedes llevártela. No harías nada con su poder. Vamos a por este tío. Echar cuentas con él. En tus manos ella es inútil. Voy a partir, gilipollas. ¡No! ¡Ahora! ¡Madre mía! Se supone que esa luz la tenemos que evitar, ¿no? Si no, estamos condenados. Pasa, pasa, pasa. Espacio. No tengamos prisa. Mira, nada más está muerido. Tengo que mover esto. Tres balas de pistola. Aquí no puedo bajar. Tengo que volver. No, no, vaya a ver. Vale. Cuidado. Espacio, despacio, eh. Tengo la sangre. Es como una especie de foco. Ese ojo. Que ilumina. Ya. Un fusible. A ver, ¿puedo bajar? Si. Bien, 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 bien. Ahora vamos bien. Ahora es por allí. Venga, ahora. Venga, ahora. Espacio. Espacio. Bueno. ¿Qué me decís de esto? Tela maridera, tío. Ha ocurrido un error en la siguiente aplicación. Comprobando estado del error. Bueno, no me va a comprobar nada. ¿Qué os parece, amigos? Un bugazo. Bueno. Bueno. Fusible. Muy bien. Bueno, ya habéis visto lo que ha pasado con el tema del error. Por suerte no nos ha mandado muy lejos, eh. Yo pensé que esto de los errores del disco duro, porque este es el error que da la Playstation 4 del disco duro. Pensé que estos errores ya se habían solucionado hace tiempo, pero veo que no. Salta. A ver, no te atasques, Sebastián. Quieto, quieto. Vale. Por allí. Eso es. Sí. Bien. Sí, sí, bien. A ver, fácil. Quieto, quieto. Quieto. Vale. ¿A dónde coño has ido? ¿Dónde estás, Estefano? Imposible. Venga, pongamos un poco de luz. A ver. Ahí tenemos un espejo. Ahora, de momento, no quiero ir a ver a nuestra enfermera favorita. Agel rojo. Agel rojo. Clavos. Uy, qué de cosas me están dando. Ya sabéis lo que significa eso, ¿no? Tenemos combate contra jefe, seguramente. Ya me llegó. Quizá al cruzar esa puerta. Vale. Venga, vamos. Reconocéis el lugar, ¿verdad? Sí. Es el primer escenario donde empezamos el juego. Ve. Te espero. Mi siguiente obra será asombrosa. La total absorción de sus poderes. La subyugación de su voluntad. Será arte en el sentido amplio de la palabra. ¿Pero qué es el arte sin público? Yo te necesito aquí para completar la obra. No es así como va a terminar. Qué trastornado está este hombre, ¿eh? Mira allí. Lleno. Pues si está lleno, me lo voy a echar. Me falta muy poquito, pero es que si no lo voy a perder. Porque a lo mejor por este escenario no lo voy a echar. Vamos, Estefano. Va siendo hora de que echemos cuentas tú y yo. Espera, voy a ir recargando la escopeta. Y ahora hablamos, si quieres. Tienes cuenta de juegos. Muy bien. Empiezas a aburrirme. Tu muerte será arte. Es hora de firmarlo. Esto te va a doler. Eres muy rápido porque me estoy viendo. No puedes esconder de lo que no puedes ver. No puedes esconder de lo que no puedes ver. Todo el mundo tiene suerte alguna vez. Voy a por ti. Es que no sé si le voy a hacer algo. Ah, pues sí, parece que le he dado ahí. No puedes evitarme. Vamos. Recupera, Sebastián. Venga por mí. Que buena foto. Toma. Jeje. Y tan buena. Como tal. Que te has comido su tiro. Para de pistola. Para de pistola. No puedes evitarme. Uff, buen cuchillazo Lo cambio por un tiro de escopeta Pues muy sencillo He te dado varios impactos Maldito seas, no te muevas No puedes evitarme No sé dónde estás ¿Qué pasa, macho? ¡Morir! Cuando haya terminado contigo No quedará Vale Nada Muy bien Chuyo, ¿dónde estás? Yo mismo me ocuparé de ti Toma Deja de moverte Yo creo que No sé si va a ser buena idea Utilizar aquí los cuchillos Creo que la escopeta sigue siendo mejor opción Mierda La verdad que no tengo muy cuchillazo Las cosas como son Vale A los cuadros no me puedo acercar ¿Qué te ha pasado? ¿Qué te ha pasado? ¿Vas a pagar por eso? No puedes esconderte siempre Aguilar Éste tiene una vida Se me está complicando el tema Mira Dime que he munició para escopetas y me viene de muerte. ¿Qué hago? Jeringuilla médica. Vamos a hacerla. Coge eso. Para poder darle... Tengo que sorprenderle. Yo mismo me ocuparé de ti. Mira, ahora sí es un buen momento para utilizar esto. Me falla con el... Miro de explosivo. Sí. No puedes esconderte siempre. Joder. Vaya. Eso hay que evitarlo. Apareció de ahí, de la nada. Pero bueno. Condenado. Salga para mí. Bueno, al menos le evitan lo del cuchillato. Prepárate para morir. Deja de huir. Tu muerte es inevitable. Cuando haya terminado conmigo, no quedará nada. A ver, ahí está. Vale, genial. Yo mismo me ocuparé de ti. Venga. Ahí vas a pasar. Deja de moverte. Correr no sirve de nada. No se puede romper. Eso es. Vamos a pagar por eso. Bueno. ¿Demétricos? Tengo. El de humo. Es que yo no sé si el de humo le va a hacer algo. Ni siquiera sé si el de la... Me lo dejó. Me lo dejó muy tiritando. Ahora. Vale. Pues soy o que he dicho esto. Comunición. Esa que me he dicho esta. No puedo. No puedo. Es que me he dicho esto. para mí, tenemos un momento en el que le podemos impactar vamos a preparar el explosivo no tengo mira, hay unos tentáculos a ver si me deja recuperarlo por lo menos no y lo de saldrá para mí vale, super lento, super lento así no le voy a hacer nada no puedes esconderte siempre sangra para mí sangra para mí venga, anda consigo pero párate para morir no 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 Me quedaba tanto por crear. Has destruido mi legado. Ah, mírame. Me has convertido en una obra maestra. Debo grabarlo. Si tuviera mi cámara, ¿dónde está? Ah. Queda tiempo para una última foto. ¡Lily! Tranquila, cielo. Soy yo. Papá. No. No lo eres. Papá está muerto. Cielo, sé que te dijeron eso, pero no es verdad. Lily, por favor, yo... Sal, Lily. No tienes que esconderte. Ven con mamá, Lily. Yo voy a protegerte. Mayra. Aléjate. No puedes quedártela. ¡Lily! ¡No! ¡No! ¡Ahhh! ¿Maira? Yo ayudaré fuera, y alguien más estará ahí dentro para apoyarte. Kidman, ella sabía lo de Maira. Pero me puedo callar, si me dejas entrar. Mierda. Bueno, parece que tenemos el control. Capítulo 9. No sé exactamente cuántos capítulos del juego son. No sé si son 16 o por ahí aproximadamente. O sea que todavía nos queda juego. A ver, ¿un altar? ¿Aquí? ¿Qué es esto? ¿Y el espejo? La muñeca de Lily. Muy bien. Pues no sé muy bien dónde estoy. Pero, ¿cómo vamos de munición? Cuatro balas de pistón. Un disparo de arpón. Y... poco más. Y de escopeta, claro que no tengo nada, ¿no? Ah, sí. Cinco disparos. Vale. Bueno. ¿Tengo mapa de este sitio? No. Bueno, pues esto parece ser una especie de iglesia, capilla o algo así. ¿Qué es? Investigar. Este símbolo me resulta familiar. Como si lo hubiera visto en el mundo real. Vale. Nada por ahí. Vale. Ahí hay una puerta. Voy a seguir mirando. Mira allí. Hay algo. Pirata de arpón. Vale. Ya tengo uno más. Y esto es pólvora, ¿no? Vale. Pólvora. No sé dónde estoy. Una cripta, una iglesia, un cementerio. No sé. Vamos por aquí. Bienvenido, investigador. Buscas respuestas. Estoy aquí para ayudarte. ¿Qué? ¿Quién? ¿Qué era eso? Venga. Pólvora. Vamos por este pasillo. Un cuantos molotov. ¿Quién la ha tirado? No sé muy bien qué es esto. Parece una cripta. ¿Dónde estamos? Venga. Me llevo pólvora. Mierda. Parece que los quemaron vivos. Vale. A ver. ¿Por dónde? A ver. Vamos por aquí. No sé dónde voy. Es un sitio totalmente desconocido, pero... A algún sitio llegaré. Vale. Mira. Gel. Y ya está. No. Aquí hay algo. Bien. Una jeringuilla. Me la voy a echar. Vale. Perfecto. Quítate del medio. ¿Cómo? ¿Lo le he tumbado? ¿Con un hachazo me lo he tumbado? Menos mal que he llevado la escopeta. Esta puerta... Cerrado. Vale. Un ataúd aquí. Venga. Abajo. Tengo que seguir por el otro lado. Aquí simplemente pues había eso. El gel. El problema es que he gastado el hacha. ¿Sabes? Que me venía muy bien. Por si me aparece algún enemigo o sí de repente. Pero bueno. A ver. La venta de una mujer. A ver. Esto tiene pinta de ser una trampa. Cuidado. Cogemos. Cogemos. Vale. Aquí tenemos cositas. Por ahora... Una botella de cristal. Vamos por aquí. Celdas. Celdas. Cerrado. Ah, mira. Ese si abro se va a levantar seguro. Vamos. Me está esperando a que salga. Bueno. Vamos a dejarle ahí de momento. Sigo sin mapa, ¿verdad? En esta zona. Sí. Pues no sé muy bien dónde estoy. Por aquí puedo continuar. Mira. Pirota de arpón. Pirota de arpón. Eso es. Parece que puedo usar esto. Pulsando X. No, imagino. Eso va a abrir todas las celdas. ¿Qué te juegas? Manivela. Se usa para abrir algo con un giro de manivela. Pero de ti depende descubrir qué se supone que no. Vamos bien. A ver. Se me han abierto las celdas. Sí. Cuidado. A ver. Para acá. Date la vuelta. Date la vuelta. Me llevo el gel. Vale. A ver. Despacio, ¿eh? ¿Qué tengo? Mira. Munición para escopeta. A ver. ¿Qué viene? ¿Qué viene el notillas? ¿Qué viene? ¿Qué viene? A ver. ¿Viene o no viene? Está rondeando. Bueno. Este. Casi seguro que se levanta. Vamos a acudernos por aquí. Eso es. A ver. ¿Dónde estás, amigo? ¿Viene? Hay dos, ¿eh? Cuidado. Vale. Genial. No. No tenía cargado. Vaya dos bofetones me acaba de dar el colega, ¿eh? Pero carga. Joder. La virgen, tío. Carga. La escopeta, hombre. Me están liando. La que me están liando, tío. Si es que no. Genial. Sin munición. A moverse. No tengo pachada cura. A ver si tengo munición. Si. Cuatro. Uh. Bien. Ven para acá. ¿Qué viene? ¿Más gente o qué? Vení. Escóndete ahí. Quietecito. Hostia. Toma. Tú por venir a investigar. Pintamonas. Vamos a dejar que se recupere la vida. Vale. Bien. Y ahora ya podemos ir a esto. A ver. Echar cuenta de la munición que tenemos. 8 en el cargador. 0 en el cargador. 2 en el cargador. 8. 8 disparos. Vale. Nada por ahí. Nada por ahí. Ahí tampoco. Vale. Pues esto está despejado y examinado. A ver. Sí. Cuidado. Mira. ¿Cuántos disparos de escopeta tengo? A ver. Tengo dos. Puedo golpear a uno rápidamente y al otro pegarle un escopetazo. Si me sale bien la jugada, que me puede salir bien. Perfecto. Perfecto. ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? Se ha cogido cuando no tiene que haberlo hecho. Vale. A ver qué corres, a los que algo. ¿Qué tengo para tirarles a esto? Pues no tengo nada. El rifle francotirador. Creo que no le queda munición. A ver. Quieto. Vale. Por disparo del francotirador. Muchos enemigos, es que me han pillado que he gastado mucha munición en el enfrentamiento contra Estefano. A ver. Date quitecito. Vale. 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 Se va. Vale. A ver. Se ha quedado bloqueado. Vale. Ese no me va a molestar más. A ver el otro. A ver, a este le voy a pillar por la espalda directamente. Eh, las pistolas no sé si me queda algo. Sí, tengo ocho disparos. Vale. Suficiente. Pero en este me quiero ahorrar la munición. A ver, a ver, a ver, a ver, a ver. Fuera. Estupendo. Ojal verde. Gel verde. Aquí hay uno que he abatido con el francotirador. Vale. Pólvora. Que me voy a llevar, por supuesto. Y este se va a levantar. Segurísimo. Vamos. Vamos. De puñetas. A ver, trae para acá. Y aquí le voy a cazar. A ver. Podría batirla desde aquí, con el francotirador. No. Franco, francotirador. No, mierda no. Lo contrario. Me ha sueltado algo. ¿Creéis? Vale. Vuelve. Vale. Mira, mira, una virgen. Ya da tiempo ya de hacerla. Vaya vencilla. A ver. ¿Qué tengo para este bicho? No. Filiarle, tíos. Lo único. Venga. A ver. A ver. A ver. A ver. A ver. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Bien. La ballesta me tiene que quedar algo. Ah, tengo virotes de arponto todavía. Vale. Apenas los gasto Vale, la manivela se ponía aquí Bien Espera, 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 espera Sebastián, antes de darle Espera un momento Que me queda por ver esta sala Mira, ya hay algo Oh, munición de escopeta, tío ¿Y esto qué es? Página quemada de Entrégate la libertad La resistencia es algo natural para un humano Ya sea el cambio, a la autoridad o el deseo Pero el precio mental y emocional de tal resistencia Sobrepasa los beneficios que sostienen Gracias a ella El universo está demasiado bien organizado Su construcción es demasiado perfecta ¿Cómo podríamos creer que tal perfección surgió del caos? Mi hipótesis sugiere Que hay un plan Para mí, para ti y para todos nosotros Algunas personas dicen que todo sucede por una razón Algunos lo llaman destino Sea lo que sea, pobre es el que intenta resistirse a él Vale, queda muy bien y tal Con la charlita Pero Mira, aquí hay más cosas para coger Vale, piezas de armas que tengo un montón Bala de pistola Vale, aquí hay más cosas para coger Bolsa mejorada de municiones ballesta Sí, porque aquí Simplemente encontrarlas Vale, y vuelvo a salir a esta cámara Muy bien Pues ya sí o sí hay que poner Mira, aquí me quedaba este gel Este gel por coger Y aquí poner la manivela y darle Venga, a ver dónde va esto Cartuchos de escopeta Sí, pero no tengo mapa O sea, que tengo que arrastrarlo sin mapa Por aquí Aquí están los cartuchos de escopeta Vale 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 Piedad de armas Va a estar por aquí A ver Un soldado de Mobius Mira Aquí Que hace ahí un retrete Tío Vale 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 Cuidado con ese Cuidado con ese Este se va a levantar ¿Qué? Espera ¿Hola? No No Vale Pistola ¿Nos levantan? Sí Me estaba esperando a que me acercara Para tirarse un tío Condenado Sabía yo Estaba esperando a que me acercara Para tirarse un tío Venga Pues vale Venga Abre ahora la puerta Vaya Me podía haber ahorrado Learme de tiros con ese La verdad Venga Venga A ver, ¿por aquí alguna resonancia o algo? Ese también me está esperando ahí. ¿Se va a levantar este? Bueno, pues vamos a hacer una cosa. Gracias a mí. Aquí, como él, no se va a meter. Mira, la resonancia. ¿Me escucha alguien? Por favor, sé que estás ahí. ¿Qué? Espera. No, sigo aquí. No todo fue un sueño. ¿Hola? ¿Me escucha alguien? Por favor, sé que estás ahí. Haré lo que quieras, pero por favor. Déjame salir. Déjame, 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 déjame. No, no, no. No, no. ¡Oh, Dios! ¡Voy a morir aquí! ¡Sin nadie! ¿Qué he hecho para perezar esto? ¡Solo quiero volver a casa! ¡Hay unión! ¿Cómo? ¿Se ha arrastrado condenado? Vale, genial. A ver si puedes abrir. ¡No! ¡Uff! ¡Condenado, tío! ¿Se arrastra por los huecos? Pues esto no lo sabía ni lo ves. A ver... ¿Qué tengo en munición? Bueno, tengo la escopeta, las malas. Vamos a ver si le puedo trincar por la espalda. Que sí. ¡Vale! 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 amigos esto está muy muy interesante pero nosotros tenemos que cortar el capítulo ya es un buen punto parece que no hay enemigos y ojo como se ha vuelto la historia bastante bastante extraña quién será ese tipo que parece una especie de monje bueno espero descubrirlo en el próximo capítulo como siempre digo gracias por pasaros gracias por echar unos minutillos viendo mis vídeos os mando un saludo nos seguimos viendo por el canal cuidado mucho